Como siempre lo he hecho, doquiera que voy, doy un mensaje de la Palabra de Dios. Porque así como Cristo cambió mi vida, así como me sacó el poder de las tinieblas, la cual ya estaba perdido, entonces yo también tenía que conocer ese mensaje de la Palabra de Dios. Dios dice que nos arrepintamos, que empecemos una nueva vida en Él, para que nos bendiga más de lo que nos ha bendecido. Porque el hecho, amigo y amiga, de que nos movamos a nuestros pies, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que nosotros caminemos, que nos lleven accidentes, mientras andamos en nuestros trabajos. Es un milagro que Cristo nos bendiga, porque de Él viene la bendición y sin Él no hay nada, amigos y amigas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empecemos una nueva vida en Él. Nos dice la Palabra de Dios, dice acá la Palabra de Dios, no hay otra cosa que podamos saberlo, a no ser por la Palabra de Dios. Amigos y amigas, vamos a ver qué nos dice Dios en su Santa Palabra. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los cielos de desobediencia. Amigos y seguimos con esa vida de los afanes de la vida, corriendo para allí, para aquí, buscando el alimento, buscando el trabajo, buscando dejarnos de por la ansiedad, por el estrés. Amigos, si no buscan la presencia de Dios, no valemos un peso, sabiendo que de Él viene la vida, la salud, el pan de cada día, el vestido y el calzado. Amigos, creo que esa reflexión es corta para que ustedes mediten y empiecen a buscar una nueva vida en Él. En agradecimiento porque Él es el que nos da todo el calor del sol, el agua, a todo, amigos. Amigos, empiecen a buscar la palabra, a leer la Biblia, a meditar en ella, a orar y a pedirle a Dios que los guarden de la ira que ha de venir. Gracias, amigos, y salud para todos.